Hola mis queridos Gutenberg, espero se encuentren bastante bien. De hoy vamos ya con lo que sería el tercer video del día de esta grandiosa serie de Otome Game. Espero lo estén disfrutando y recuerden siempre apoyar el contenido con su super genial like. Y si es primera vez que estás por acá, bienvenido. Y no olvides que al suscribirte debes activar las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Habíamos quedado anteriormente en que Angie estaba peleada o había discutido con Olivia, pues esta considera que es necesario llevarse a Noel a lo que es el reino de Holfaul. Más sin embargo, Olivia considera que no deben obligar a Noel a hacer algo que ella no desee y que llevarla para que sea la sacerdotisa del retoño del árbol sagrado quizás sea un error, pues la chica va a ser utilizada principalmente como un objeto. Pero Angie no concuerda con esta condición. Ella primero está viendo la perspectiva de que es más beneficioso para el reino de Holfaul tener a Noel y el retoño, pues a futuro van a contar con una fuente de energía prácticamente ilimitada, lo cual beneficiaría mucho al país. Y que desde su perspectiva a Noel no se le va a dar un trato que sea agresivo ni desagradable, sino que más bien se le puede colmar de muchos lujos a cambio de que ella participe como lo que es, como la sacerdotisa de este retoño del árbol sagrado. Luxor interviene en esta discusión y dice que incluso la mejor opción para no forzar a Noel a ir en contra de su voluntad, pues es que Leon termina aceptando los sentimientos de Noel. Se revela en ese momento que efectivamente Noel tiene sentimientos hacia Leon, cosa que ya se sabía un poco de antemano por parte de Angie y Olivia. Nosotros evidentemente ya lo sabíamos, pero por parte de Angie y de Olivia ya ellas lo sospechaban, pero ya ahí quedó confirmado y Angélica le dice a Leon que incluso ella estaría dispuesta a renunciar a su puesto como su prometida para dárselo a Noel a cambio de que él la acepte y se la lleve al reino de Holfaul. Más sin embargo, Leon se coloca molesto en ese momento, dice que él no va a aceptar esa condición y que no es así como él quiere hacer las cosas. ¿Qué es lo que va a suceder respecto a esto? Pues es algo que vamos a descubrir en el capítulo del día de hoy. Así que amigos míos, espero vayan a disfrutar del mismo y una vez más les recuerdo que si quieren apoyar el contenido con un like, un comentario, siempre pueden apoyarlo. Aquellas personas que les gusta dar su opinión siempre son bien recibidas, así que no se abstengan de hacerlo. Antes de dar inicio, un agradecimiento muy especial a todas las personas que a través de sus membresías y donaciones apoyan al canal. En verdad, gracias chicos por ese increíble apoyo que nos están brindando acá. También quiero recordarles que pueden ir al canal de los Gutenberg de Rosemind y al canal el Gutenberg, Gutenberg, disculpen, para disfrutar de mucho más contenido que tenemos para ofrecerles. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que es la narrativa resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 6. Capítulo 2. Serge. Parte 2. Si las cosas van bien hasta ahora, el objetivo de captura la invitaría a la fiesta de Año Nuevo y declararía oficialmente su amor o algo así. Oh, lo sabías. Una vez al año prometemos nuestra lealtad eterna al árbol sagrado. Pero ahora mismo es un poco como un pequeño festival. ¿Un festival? Hay un lugar en el árbol sagrado donde sus raíces formaron una cueva. Se puede encontrar un monumento de piedra allí, en donde solo la generación más joven como nosotros le jura lealtad. Luxon, que estaba a mi lado, hizo una pregunta en mi lugar. No es solo una ceremonia, es un festival para divertirse y ha venido a invitar al maestro al festival. Sí. Al principio es una ceremonia bastante solemne, pero luego es una fiesta. Me impresionó que tuvieran un festival así y Loise se acercó a mi cara. Así que, León, me gustaría que te unieras a mí como mi compañero. Ah, compañero, ¿eh? ¿MM? No entendí lo que dijo al principio y asentí con la cabeza y entonces un escalofrío subió por mi columna. Pude oír unos pasos en la habitación donde estaba respondiendo. Cuando la puerta se abrió, Cordelia estaba allí. Ella se apartó de la puerta y dejó pasar a Angie. Tienes una historia interesante que contar. León, déjame escucharlo por ti. La siguiente persona que entró en la habitación fue Livia, que se suponía que estaba peleada con Angie. León, he oído que una hermosa mujer vino a visitarte. Veo que eres muy popular. Las dos estaban sonriendo, pero parecen estar sospechando de que las estoy engañando. ¿Acaso esta es una forma de conocerme mejor? Miré a Cordelia y ella ni siquiera me miró. ¿También eres mi enemigo? Eses se equivocan. Esta persona es. Mientras me preguntaba cómo presentarlas a Loise, ella misma alegremente tomó mi mano. Con un brillo en los ojos ella se acercó a Angie y a Livia y les dio la mano. No, ¿eres angélica? Y tú eres Olivia, ¿verdad? Ese sí. Lo somos, pero... U. Ellas estaban desconcertadas por la repentina actitud amistosa de Loise. Dejándolas perplejas, Loise continuó hablando felizmente. Me sorprendió oír que tienes dos prometidas, pero incluso yo, siendo del mismo sexo, envidio su belleza. ¿Eres un hombre afortunado, León? Oh, soy Loise, Loise Sara Raoult. Espero que nos llevemos bien. Cuando Angie salió de su perplejidad, su expresión se suavizó, aunque aún parecía aturdida. ¿Eres la hija de la casa Raoult? Parece ser muy cercana a León. He sido muy buena amiga de él. Por supuesto, no es una cosa de hombre-mujer. Lidia dio una mirada de alivio a las palabras de Loise. Siento haber dudado de ti. Está bien. Parece que lo malinterpretaron, ¿verdad? Cuando Loise giró la cabeza hacia mí, ella me dio una sonrisa burlona. León, no puedes tener a unas hermosas prometidas de lado y estar jugando con otras mujeres. Sí, lo siento. Loise volteó su cara hacia las dos y les dijo otra vez lo que había pasado. Lamento la interrupción repentina, pero necesito que León salga conmigo por un momento. No les causaré problemas. Angie asintió con la cabeza. ¿Conoces a León? A partir de ahí, Loise me dijo porque me invitó a unirme a ella. Le hice una promesa a mi hermano hace mucho tiempo. Cuando Loise se fue, Lidia me detuvo. León, ¿cu qué sucede? Me sorprendió, pero a Lidia no le importó y siguió hablándome. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Por favor, conceda el deseo de Loise. Por favor. Ese sí. Lidia estaba casi llorando. Esto fue debido a la razón por la cual Loise me invitó al festival de Año Nuevo. Loise tenía un hermano con el mismo nombre que yo. A Loise le agrada por la similitud a la que tenía con su hermano. Esa es la razón por la cual ella me quiere como a un hermano. Además, León. León lleva muerto más de 10 años. Ella quiere cumplir la promesa que le hizo a su difunto hermano. Por favor, haz que ese deseo se haga realidad. Espero actuar como buen sustituto. En otras palabras, iba a ser el sustituto para León. Pero tengo que admitir que la carga es bastante pesada para mí lo he asumido, pero ahora prefiero no hacerlo. De todos modos, ¿ya has hecho las paces con Angie? Los hombros de Lidia se sacudieron, y ella torpe y vergonzosamente desvió su mirada de mí y miró hacia abajo. Quiero disculparme. Quiero disculparme y compensarlo también. Pero no estoy de acuerdo con el trato que le da a Noel. ¿Qué piensas, León? ¿Yo? Creo que Noel es quien debe elegir. Lidia hinchó sus mejillas al escuchar mi respuesta brusca. Eres malo, León. ¿Por qué? Honestamente, siento que estás pensando en mí y en Angie, y me alegro. Pero no quiero que Noel sea infeliz por ello. Además, puedo entender lo que dijo Angie. ¿Lidia? Entiendo que Noel es una persona especial, a diferencia de mí. Viendo a Lidia mirando abajo, sería bueno si le dijera que, pienso que tú eres más increíble. Pero con la situación de ahora no se puede evitar. Lidia, tú eres más especial para mí. Cuando Lidia miró hacia arriba, ella se sonrojó en sus oídos y abrió la boca. Ella luego se puso la mano en el pecho y respiró. Entonces ella me miró con sus ojos húmedos. León, has mejorado tu forma de hablar desde que llegaste a la República. ¿Le has estado diciendo eso a otras, no es así? ¿Eh? ¿Soy tan poco fiable? Me reí después de decir eso, entonces Lidia me agarró del brazo. Angie está angustiada. Por favor, habla con ella. Estoy seguro de que Angie te está esperando, León. A pesar de tener una cara como si tuviera muchos problemas, ella me dijo que fuera donde Angie primero. Ellas aún son muy cercanas. ¿Qué más considera que sí? Que efectivamente León está actuando ahora de una forma un poco más madura con ellas. No sé. A mí me parece que sí. Cuando visité la habitación de Angie, la encontré sentada en su cama. Cuando hablé, ella estaba acostada en la cama con la parte superior del cuerpo tumbado. A pesar de que estoy aquí, ella se veía muy vulnerable. Ya veo. ¿Lidia dijo eso? ¿Por qué no se reconcilian? Con mis palabras, Angie levantó su torso. Al mismo tiempo vi dentro de la falda, pero eso es un secreto. Quiero reconciliarme con ella ahora mismo. Pepero, ¿qué quieres que diga? Iba a utilizar a Noel por puro beneficio. No la estaba viendo como persona. Cualquiera que ponga sus manos en el árbol sagrado obtendría ganancias. Si hay un montón de dinero delante de ti, todo el mundo lo recogería. Bueno, sería aterrador si hubiera realmente decenas de millones de personas lanzándose para obtener alguna ganancia. Soy una persona mezquina y codiciosa. No estoy hecho para culpar a Angie. Y algunos de los beneficios incluían a mucha gente. ¿No es así? No miraste a Noel, sino a la gente del reino que quieres ayudar, ¿no? Ya sea Lidia o Angie, ellas están trabajando para otros. Yo no podía hacer lo mismo. Es muy amable de su parte. He pensado en la gente del reino, pero siempre he estado interesada en mis propios intereses. ¿En tus intereses? ¿Quizás hacer más grande la casa red grave? Con el árbol sagrado en su posesión, ella ganaría un gran poder dentro del reino en el futuro. Así de poderoso es el árbol sagrado. Creo que es natural que Angie anteponga los intereses de la familia red grave a los suyos, ya que los nobles se preocupan por los intereses de su familia. Yo no pensaba de esa manera. Sin embargo, Angie solo sacudió la cabeza. Pensé en ti primero. Sabía que, si tenías un poder fuerte en el futuro, serías feliz. Pero no querrás que tu poder haga infeliz a Noel, ¿verdad? Me di cuenta de eso más tarde. El primer y más importante interés de Angie era yo. ¿Para que yo sea feliz? Estaba cegada por el beneficio. Perdóname. No, 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 no tienes que disculparte, pero puedes hacer las paces con Lidia. Sí, eso es otra cosa. ¿Cómo crees que debería pedir perdón a Lidia? Ella había hablado como la Angie genial, pero cuando hablaba de Lidia, se convertía en una niña pequeña con poca confianza. Lo normal es lo mejor. Miré a Angie y me reí, y ella se levantó y me dio unos pequeños golpes en la cara. De deja de reírte. Estoy en serios problemas. No hay problema. Si ambas van de turismo, ah, no. Si van solas podrían meterse en algún problema. Bien. Yo las guiaré por la república. Oh, ¿en serio? Lo prometo. Cuando Angie dejó de golpearme, ella me abrazó. Asegúrate de mostrarme los alrededores. Olvidé mencionar que estaba deseando ver los paisajes. Y, ah. Angie pareció recordar algo. Pareció avergonzarse por haberlo olvidado. León, lo siento. Han pasado tantas cosas que olvidé contarte algo. ¿Eh? ¿Qué será esto que olvidó contarle? Pues tienen que estar al pendiente del siguiente video para descubrirlo. Recuerden que el enlace a los videos que continúan siempre están abajo en la descripción. Y a veces les aparece por acá arriba en las etiquetas para que sea fácil seguir la secuencia. Además que también cuenta con la playlist que en breve debe estar apareciéndoles en pantalla. Para que también puedan ver fácilmente la secuencia del contenido. Espero les haya gustado todo esto que hemos traído el día de hoy. De ser así, no olviden apoyar el contenido con un súper genial like. Y si primero es que estás por acá, no olvides suscribirte. Si dudas de alguna, la historia de hoy fue un poco corta. Pero que nos trajo un poco lo de lo que fue la reconciliación de León con Angélica. Y ahora tocará esperar ver cómo va a ser la reconciliación de Olivia junto con Angélica. Al final no sabemos qué será o cuál será mejor dicho el futuro que le depara a Noel. Pues muchos ya sabemos que realmente León sí tiene sentimientos hacia la chica. Así que seguramente se la va a llevar a lo que es el reino de Holfaul. Más sin embargo, la República de Alcer va a permitir que esto suceda de manera fácil. Pues es algo que tenemos que descubrir. Aunque sabemos que no pueden detener a Leo. Aunque ahora que Lelia tiene en su poder una unidad como la de León. Pues quizás si ella deseará intervenir en este asunto, podría detener a León. Así que tocará esperar a ver cómo se desarrolla todo esto. Bueno amigos míos, como siempre un agradecimiento a todas las personas que nos brindan su increíble apoyo a través de sus membresías y donaciones. Y ya sin nada más que decir, nos vemos como siempre en el siguiente video. Hasta luego.